Venga hijo, todo tuyo, no defraudes al equipo, recuerda que de ti dependemos si ganamos la copa con este penal Tengo la presión encima, si meto este penal por fin tendremos el primer campeonato después de 50 años Pero si la fallo, seguro no saldré vivo de este campo Lo peor es que tengo la mente en blanco y no tengo ni una técnica especializada para esto Ni modo, haré lo mejor que pueda Este men se ve super nervioso, estoy segurísimo que la va a fallar Este trofeo vendrá a casa con nosotros Hey bro, la verdad me pegaste horrible, hoy no fue tu día, te recomiendo este video que vi en YouTube Son 20 técnicas infalibles para cobrar un tiro penal, te puede servir más a ti que a mi, disfrútalo crack Hey cracks, así es, este video que está viendo el delantero que la falló o ripilante se encuentra justo aquí Sea un jugador con clase, con técnica y aplica una de las 20 maneras diferentes de cobrar un tiro penal Recuerda que para cobrar un penalti debes tener garra y cero miedo a la hora de ejecutarlo Si no sabes como superar esos nervios, por aquí estará apareciendo una tarjetita para que así dejes ese miedo cuanto antes Y ahora si cracks, empecemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!